La verdad es que cuando me dijeron que tenía que dar una charla de innovación, a mí se me hace muy difícil hablar de innovación, porque yo tengo una relación amor-odio con el tema este de la innovación. Os la cuento rápidamente y es lo siguiente. Hablamos de la innovación y parece que sea algo que nos acabamos de inventar, que sea algo nuevo, que se ha puesto en moda en los últimos años y que antes no se hacía innovación. Eso es una tontería. La innovación existe desde que existe el ser humano. Por eso estamos aquí, tenemos cámaras de vídeo, cámaras de fotos, mesas, sillas, relojes, coches, electricidad y de todo. Es porque está innovando desde toda la vida el Señor. Lo que pasa es que ahora con todo el tema este de la crisis ha puesto un poquito más de moda. A mí me cuesta cuando me dicen, ven a hablar de innovación, y digo, joder, ¿qué quieres que cuente? No sé, a lo mejor puedo hablaros de Isaac Newton o alguno de estos, de los egipcios o de los romanos o de los griegos que innovaban a lo mejor más que nosotros. A mí no me gustaría dar una charla. A mí lo que me gustaría es hacer una especie de debate, si queréis, en torno a la generación de nuevas ideas, a la innovación, a las nuevas formas de ver la estrategia de una empresa, y que participemos todos y que esto se convierta en un pequeño debate en el que yo me daría por satisfecho si cada uno de vosotros salís al menos con una o dos buenas ideas para vuestras empresas. Al final las ideas no surgen como por arte de magia. Hay alguno que dice, a mí se me ocurren las cosas en el baño. Bueno, normalmente no surgen las cosas en el baño, normalmente surgen las cosas currando, oyendo a sitios distintos, escuchando cosas distintas, conociendo a gente distinta, que hace lo que se despierte algo, que es lo que hace clic y de alguna forma eso es lo que nos ayuda a cambiar cosas. Y el hecho de cambiar cosas es lo que yo llamo innovación. Hay muchos expertos en innovación que yo, de verdad, que yo no lo soy, que no están muy de acuerdo con esto que yo os estoy diciendo. Con lo cual, yo lo que os pido es que me disculpéis, porque de verdad que no me he conseguido un experto en innovación, pero sí que creo que os puedo ayudar a despertar ideas nuevas, nuevas formas de pensar lo que estáis viendo en vuestro día a día y que por el hecho de verlo todos los días, pues ya al final no ves. Es como cuando haces un trabajo, lo escribes y te pones a repasarlo y cuando ya lo he leído diez veces, pues ya no detectas ni falta, ni erratas, ni nada. Y tiene que venir un tío de fuera para leerlo. Bueno, pues esto es un poquito lo mismo. Vamos a intentar astrarnos un poquito y vernos a nosotros desde afuera, con toda la humildad del mundo, porque de verdad que el tema de esta innovación, yo es que lo veo complejísimo y todavía no acabo de entender muy bien qué es lo que es. Bueno, si os parece, y con el ánimo de hacer esto un poquito más dinámico, yo os voy a pedir que os presentéis cada uno en diez segundos, quiénes o cómo os llamáis, cuál es vuestra empresa y lo que queráis. Y de verdad que a mí lo que me gustaría es que esto fuera un debate, yo ir sacando cosas y las comentamos. A ver, si os parece, lo siento yo como soy zurdo, siempre empiezo por la derecha. Tanto que a ti. Tengo un cliente que es una compañía, es una startup hiper, hiper, hiper puntera. O sea, hiper puntera. Los emprendedores tienen 30 años. Yo no me dedico normalmente a emprendedores. Yo la verdad es que estoy, me dedico mucho más a empresa familiar, empresa mediana, grande. Pero de vez en cuando cogemos algún proyecto porque nos gusta, ¿no? Y para eso estamos en Jovenpa, además, para ayudar. Y estaba hablando con él esta mañana, tío, y era como chino. O sea, yo que pensaba que tecnológicamente, bueno, estaba mal, tal, pero en fin, tengo un teléfono, una tablet y mis historias, ¿no? Y con el ordenador me manejo estupendamente. Pensaba, oyes hablar a la generación que viene, de 20, y te quedas alucinado, ¿eh? Te quedas alucinado. Y yo salía de ahí, estaba comiendo, y estaba comiendo con un amigo, y le digo, tío, hay que hacer un esfuerzo por ponernos en mercado, porque es que me estoy quedando viejo. O sea, fin, tío. Bueno, nada, seguimos. Bueno, la gente, muchas veces nos empeñamos en inventarnos cosas. Muchas veces, en Jovenpa, muchas veces viene y dice, no, es que yo estoy esperando con todo, al hilo de todo esto de la innovación, ¿no? Yo es que estoy buscando que me venga la idea feliz para inventarme algo, algo que no exista. Pero bueno, ¿qué necesidad tienes de inventarte algo que no existe? Es decir, es que, si me permites, utilizo a Cañizares, abogados, de ejemplo, ¿habrán despachos de abogados? ¿Habrán bufetes? ¿O habrán consultores? Es decir, el tema es cómo te diferencias. Es decir, definir a qué público objetivo decides ir y cómo te vas a diferenciar, ¿no? Entonces, lo digo al hilo de que hay que innovar. ¿Sabéis qué pasa? Que la acústica de la sala es muy buena. Es tan buena que se oye absolutamente todo. Con todo este tema de la innovación, innovación no significa que me tengo que inventar un rollo nuevo, un producto nuevo, un servicio nuevo, no necesariamente una empresa. A lo mejor no. A lo mejor es repensar algo existente, como es el atender con temas físicos a ancianos, pero de forma distinta. En fin, repensar. No pensemos que innovación es inventar. Yo soy muy malo inventando, sin embargo, pues no se me da bien reformular. Pues al hilo, Francisco, de lo que estamos hablando de innovar es estupendo. Copiar también. Copiar también. Copiar bien y mejorar. De hecho, en compañías de Internet, lo digo a colación de la tuya, hay una tendencia que se llama copycat. ¿Lo habéis oído alguna vez? El copycat. ¿Lo habéis oído? Os cuento de qué va. Es la leche. Es empresas pequeñitas, a lo mejor de 10 personas, de las cuales hay 3 o 4 con un perfil de gente, con un poco de perfil emprendedor, por decirlo así. Un perfil emprendedor y el resto técnicos, informáticos, programadores muy buenos. Entonces, lo que hacen es, tienen a 3 tíos, por decir algo, rastreando Internet por el mundo. Porque muchas veces cuando navegamos por Internet somos muy miopes. De entrada solo navegamos en castellano y solamente a lo mejor a través de Google España. Entonces, estás viendo todo lo que está en ese entorno. Bueno, Internet es inmenso. Entonces, están rastreando qué está ocurriendo, qué negocios están saliendo a través de Internet en Hong Kong, en San Francisco, en Canadá, en Australia, en Japón, en Latinoamérica, en Kessler. Y entonces, iban rastreando. Y entonces, cuando identifican, dicen, ostras, mira esto, qué buena idea. Entonces, y ven que eso tiene una chispa y que puede tener mercado aquí, entonces cogen y se lo pasan a otro grupo. Y el otro grupo lo que hace es fusilarlo. Es decir, lo copia, pero mejorándolo. Es decir, le ponen otra imagen, lógicamente, otra marca, lógicamente, pero el modelo de negocio, fusila el modelo de negocio, mejorándolo. Y lo hacen muy rápido. Pero muy rápido es que en 3 meses tienen el producto en el mercado. Lanzado. Muy, muy, muy rápido. Normalmente tienen detrás family offices, grupos de familias, inversoras que han puesto pasta y que saben que de cada 10 proyectos, en 9 van a palmar, pero en 1 aciertan, súper aciertan. Lo digo a colación de la innovación, porque no todo es innovar. Es decir, hay que innovar. Estos innovan. Alguien me puede decir, no, estos copian. Estos están mirando qué es lo que hay, rastreando, y van y copian. Bueno, no, rastrean, miran qué es lo que hay, identifican algo que les gusta, que tienen caja en el mercado que sea. Ven que no están en ese mercado y entonces lo mejoran. Y entonces su innovación está en el modelo en sí mismo, que lo llaman copycat. Es decir, nosotros tenemos un modelo para copiar, mejorar y lanzarlo en otros mercados. Lo digo a colación de negocios tradicionales, como puede ser un despacho de pan, o como puede ser el que estabas comentando, que desde el punto de vista, salvo por toda la parte de internet, el resto puede ser a lo mejor un negocio tradicional. Hay que mirar qué está haciendo el resto, porque a lo mejor no lo toque innovar todo. No sé si conoces, yo la verdad es que el chelo no lo controlo mucho. En Alicante, vosotros probablemente lo conoceréis, han abierto un obrador, una panadería, vamos, un despacho de pan, en la calle Alfonso el Sabio. Al principio, ¿sabes cuál es la calle Alfonso el Sabio? Pues al principio, es decir, cerca de la plaza de los luceros, bajando a mano derecha, que vete a verlo, es la pera, o sea, no me expliquéis cómo lo hacen. El domingo me tuvo mi mujer, no os exagero, fuimos en coche, me dijo, para que quiero comprar el pan, cariño, ¿y dónde vamos? No, vamos a la panadería esta. Paré, cinco coches más aparcados, con los warning puestos todos, el domingo, me tuvo media hora, yo estaba dentro del coche y estaba que me moría, porque además estaba con los mellizos, estaban con tres niños, bueno, dos mellizos, Alberto lo sabe, dando el coñazo, llorando, tal, a mí me dolió la barriga, vamos, en fin, no digo la palabra porque estaba un poco mal, estaba malito, con toda la cámara, me tuvo media hora en el coche, coño, para comprar el pan ahí. Y yo, ¿se va posible? Fijaros lo que han conseguido, ¿eh? La gente se iba, o sea, era frustrante, porque iba avanzando la cola y veías cómo se acababan las cosas, porque la gente iba y decía, diez croissanes, doce barras de pan, era, era, y decía, hostia, no me lo puedo creer, era... No son los sábados, es una que está muy cerquita de los... Sí, 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 que se llama Granier, se llama Granier. Joder. ¿Eh? No, no, coño, muy bueno, pero vamos. Vamos, en fin, a mí... Además es que yo, hay una cosa que me llama mucho la atención, las de mi tiendas son muy lentas, no necesitas la cuenta. Sí, 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 sí. Lo que tú, lo que, me pregunto, si lo hacen a la pasada hecha. Puede ser, puede ser. Lo que pasa es que... Bueno, te juro, no, 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 te juro. Bueno, yo no sé quién va a recomendar nada a nadie, pero de verdad que no lo sé. No sé quién va a recomendar nada a nadie. Lo que sí que sé es que si yo fuera a abrir un despacho de pan, me iría a ver eso. Simplemente por ver, no solamente, porque me dicen, bueno, el pan es congelado, bueno, fenomenal, pues a lo mejor eso no, no, pero no sé, a lo mejor hay que analizar las cosas, ¿no? Porque efectivamente el pan, pues está muy bueno y tal, pero vamos, tampoco, a mí me gusta, en concreto a mí me gusta el pan de Mercadona este, el siete semillas este, a mí me gusta. Pero bueno, hay un modelo detrás, ¿no? Alberto decía, es que va muy lento, parece, muy lenta, parece que lo hagan aposta. No, es que tienen, ¿cómo tienen la disposición, cómo tienen el precio, en qué te cobran menos, en qué te cobran más, la estrategia. Al final, en cualquier negocio, tenemos, hay que mirar, pues la estrategia de producto, la estrategia, son las cinco PS estas del marketing, ¿las conocéis? ¿Os suena? Es que es más en inglés, product, product, price, place, que es el lugar, product, price, place, packaging, el packaging, como se diga, y promotion y publicidad. Entonces, sobre esas cinco, ¿qué están haciendo ahora más? ¿Y dónde me voy? Y entonces la siguiente pregunta es, ¿qué puedo copiar? Porque para mi modelo de negocio, copiar mejorando, siempre, porque para mi modelo de negocio encaja, ¿y dónde me voy a diferenciar? ¿Dónde voy a innovar? O a lo mejor dices, oye, lo invento, ¿eh? Y yo, a lo mejor lo que tengo que hacer es montar un gran nivel en elche, y no complicarme la vida. El rollo este de la innovación es hacerse preguntas, ¿eh? No es otra cosa. Es decir, la gente que innovaba en el siglo XIX, era porque se estaba preguntando constantemente cosas. Bueno, pues esto es lo mismo, ¿no? Hay que contar eso todo. Nada, welcome, Francisco. Pero el tema del dinero, si el negocio es bueno, no solo es el problema. Yo prefiero tener el 1% de una empresa que genera millones a tener el 100% de una compañía que me da 10.000 euros. Es que además tendemos a pensar, no, es que financiación no hay. No hay financiación, perdona. Financiación hay, amanta. Dinero hay, amanta. Bueno, y en elche ya ni os cuento. O sea, en elche ya ni os cuento. Dinero hay... O sea, yo conozco gente en elche, que no voy a decir los nombres, que se han montado fondos de inversión propios para invertir en proyectos y después una vez me digo, oye, ¿cómo os va? Y dice, joder, no hemos invertido en ninguno. Y eso, dice, coño, es que no nos ha llamado nadie. No hemos encontrado proyectos. O sea, dinero hay. Y más ahora, que antes la gente decía, bueno, ¿para qué voy a arriesgarme en un proyecto si me meto el dinero en un depósito y me dan el 6%? Entonces la gente no se arriesgaba. Pero ahora que el dinero no remunera a las entidades financieras, dinero hay. Y los bancos también están dando dinero. Eso de que los bancos ya no dan, eso es pasado. ¿Pero te piden cosas para...? Hombre, amigo, claro, ¿tú qué quieres...? O sea, ¿se va a jugar el tipo por tu negocio otro? Te lo tendrás que jugar tú. Claro. La mentalidad de emprendedor o de emprendimiento tiene que venir por ahí. El riesgo no va a asumir. Es que la filosofía de antes, ¿no? Que me voy al banco, pido la pasta, pero no pongo garantía, no pongo... Tal, el banco me da la pasta y digo... Y por eso la situación actual. Y por eso la situación actual, joder. Claro, dice, no, mire usted. Usted quiere el dinero, yo se lo doy, pero se lo juega usted. Que usted es el que sabe si el negocio le va a funcionar o no va a funcionar. Pero antes te daba a lo mejor 30.000 euros para un coche y no tendrías que presentarme esa cosa. De nada, a lo mejor... Sí, pero así terminamos. Bueno, así nos ha ido. Así nos ha ido. Así nos ha ido, ¿no? Bueno, tampoco te mates con el plan de empresa. Esto, bueno, yo he hecho y he vendido planificación estratégica toda mi vida. Planificación estratégica cero y planificación estratégica y mirar a 3-5 años es muy difícil. Pues no decir que es inventárselo. Entonces, muchas veces el plan de empresa se resume a una docena de transparencias de PowerPoint. O sea, lo que estamos acostumbrados. Lo que pasa es que en esto la administración, que la EOI, aprovechando de hacer la cuña publicitaria, graba esto, que la EOI no es ejemplo de esto, pues la EOI lo hace bien. Muchas veces la administración nos ha maleducado en el sentido de que para cualquier ayuda o tal nos pide un plan de empresa. Y no te está pidiendo un plan de empresa, o que te está pidiendo un libro. Dice, no escribamos tú un libro de su compañía. Dice, oiga, pero vamos, ¿usted quiere un plan de empresa o quiere un libro? Porque si yo un libro, me voy a la FNAC, compro tres y se los doy. Y entonces estamos acostumbrados, cuando hablamos del plan de negocio o del plan de empresa, ¡pum! Tocho es así, ¿no? Eso no es un plan de empresa. Entonces, piensan... De hecho, los inversores no salen más de una docena de transparencias. Fijaros que cuando se va a buscar dinero para proyectos de emprendimiento, hay un concepto, yo no sé si lo habéis oído hablar, se llama elevator pitch. Hay algunas palabras que utilizo en inglés, pero porque no soy tan carteano. ¿Sabéis lo que es el elevator pitch? Bueno, es un minuto, ¿sabéis de dónde viene el nombre? Bueno, el elevator es ascensor, ¿no? Entonces, bueno, tienes el tiempo que te duraría... Imagínate que nos encontramos tú y yo en el ascensor, tenemos que ir a la planta 7 y te tengo que convencer, y te voy a contar, oye, te voy a contar la primera de mi proyecto, porque es una idea fantástica y podrías meter dinero. Y hasta... ¿cuánto tiempo tengo para medio convencerla? Hasta la planta 7. Por eso se llama elevator pitch. Esto que digo, esto es muy real, ¿eh? Muy real. Yo, algún amigo que tengo que es inversor profesional y tal, sé que si le llamo por teléfono, le digo, oye, tengo un tema que te interesa. Y se lo cuento en un minuto por teléfono. Y le doy, pom, pom, pom. O sea, y le tienes que lanzar las cuatro claves. Y entonces te dice, ostras, no me acaba de... Ahí ya lo has hecho mal, o el proyecto no es bueno. Oye, me hace Tilín, vamos a quedar con el emprendedor y que me lo cuente en detalle. Seguimos con el tema de la innovación, ya veis que ahí estamos hablando cero de innovación. Tienes que tener claras dos cosas, ya lo sabes. Lo primero, ¿quién es tu público objetivo? Al final, lo de los planes de negocio, ¿a quién vas y cómo te diferencias? Si eso lo respondes bien, cuenta. Muy bien. Bueno, pues nada, bienvenidos a todos. Lo primero que os voy a invitar es que intentemos equiparar la palabra innovación a la palabra crecimiento y a la palabra mejora. Porque muchas veces lo llamamos innovación, pero estamos pensando en cómo puedo mejorar, cómo puedo crecer, cómo tal. Bueno, nada, yo soy Nacho, ya lo sabéis. Y me han secuestrado para que os hable de innovación y no sé mucho de innovación. Entonces, bueno, un poco... Voy a quitar... ¿Vosotros veis desde ahí bien? Sí. ¿Sí? Vale. Bueno, os lanzo algunas ideas rápidas. Yo creo que uno de los principales problemas, precisamente Alberto y yo ahora con Rafa, lo estábamos comentando justo antes de empezar la sesión. Hay poco de estrategia... Cuando le dais estrategia, leer innovación. Es que a mí, de verdad, que la palabra innovación es que me da un poquito de... No me acaba de emocionar. Porque es una moda. Entonces, yo soy un poquito enemigo de eso. Hay mucho... Hay poco, normalmente hay poco de estrategia, hay mucho de improvisación, porque el día a día nos come. Entonces, lo que vamos a intentar es, bueno, ser conscientes de que eso... De alguna forma, tenemos que pararlo de alguna forma. ¿Cómo lo paramos? Bueno, pues diferenciando lo urgente de lo importante y, entonces, pues dedicándole tiempo, pues más tiempo a lo importante. Pensar en innovación, pensar en mejora, pensar en crecimiento, pensar en estrategia, ¿es importante o no? Es la leche de importante. ¿Vale? Digo la leche porque está la cámara y tengo el micrófono este, si no diría otra cosa. La leche importante. Hay que estar constantemente preguntándose ese tipo de cosas. El tema del entorno socioeconómico, yo creo que ya, de verdad, lo digo porque lo pienso, me lo creo. Es decir, yo creo que es historia. Es decir, el tema de la crisis, mira, no. O sea, lo que pasa es que el entorno ha cambiado en otro modelo. Lo que pasa es que, lamentablemente, estamos en un modelo que nos ha dejado un paro estructural de 6 millones de personas. Entonces, lo que tenemos que hacer es cambiar eso. Pero cuando digo que lo de la crisis no, es que, lo digo en el buen sentido, es que no van en excusas. Es que, es que, es que, es que lo que tenemos que hacer es, pues, reinventar, no solamente reinventarnos las empresas, ¿no? Y estar constantemente pensando en cómo mejorar y cómo crecer, sino también como personas, como trabajadores, pues, la gente que estamos desempleados o que estáis desempleadas, pues, pensar constantemente, pues, bueno, oye, pues, si no encuentro trabajo, es que a lo mejor no tengo que encontrar trabajo, me lo tengo que generar, bueno. En fin, el tema del entorno económico yo creo que es que simplemente ha cambiado, ¿no? Hemos pasado, efectivamente, un periodo de crisis, pero, bueno, ahora estamos en una situación nueva, ¿no? Que no es ni mejor ni peor. Yo no me gusta ver las cosas en términos de mejor o peor. Es simplemente distinta y hay que adaptarse a ella, ¿no? Hoy, yo tengo 39 años y hace un segundo se estaba diciendo, no, es que esta mañana he salido de una reunión con un cliente y me sentía viejo. Bueno, a lo mejor estamos volviendo al siglo XVI, como cuando con 40 palos eras un abuelo, ¿no? Pero es que, verdad, pero es que las generaciones jóvenes vienen muy fuertes, entonces, tenemos que hacer ese esfuerzo por estar constantemente repensando, ¿no? Y se están reconfigurando todos los sectores económicos y esto es una realidad. Es decir, ya no podemos pensar en términos macroeconómicos que decimos, bueno, como la economía va mal, pues entonces todo va mal. Es decir, porque, además, fijaros, es que el tema de los datos macroeconómicos es muy, es muy, Bill, me sale la palabra, es muy engañoso. Vamos a ver, si el PIB baja un 0,5% de tres meses, estamos en recesión. Si sube un 0,5%, estamos creciendo. Vale, fenomenal. ¿Y eso a mí cómo me afecta? En nada. En nada, coño. En absolutamente nada. A ti, en tu proyecto, en los bolsos, no te afecta en nada. A ti, en tu proyecto, no te afecta en nada. A tu despacho, tampoco. O sea, a ninguno. ¿Por qué? Porque cada uno nos creamos nuestra realidad. Vivimos en microeconomía y nos creamos nuestro mercado. Entonces, depende el negocio que monte, pues mi mercado es uno o es otro. Si monto un despacho de pan, tengo claro cuál es mi mercado. Está claro que alguien de Valencia, o no, no va a venir a comprarme el pan a mí. O a lo mejor sí. Ahí lo dejo, ¿no? Si estoy en un mercado online, es que esta pregunta no se la hace nadie. No es que yo monto un despacho de pan para las cinco manzanas de alrededor. Ah, vale, estupendo. Y, oye, si tu pan es mejor, ¿y el de Valencia? No sé, bueno, en fin. Luego lo veréis que yo creo que para que las cosas funcionen hay que pensar en grande, lo cual no quiere decir que todo lo tengamos que hacer algo grande, pero sí que hay que pensar con un cierto tamaño. Si estoy en un negocio de internet, pues bueno, depende de lo que venda, pues probablemente a lo mejor mi mercado resulta que es Asia. ¿Cómo me afecta a mí que España esté en recesión o esté en crecimiento? No me afecta. Si es que no, es que lo que nos afecta son las microeconomías. Probablemente si tú vas a montar un despacho de pan en el Che, afecte más cómo están yendo las cosas en el Che, que por cierto están yendo muy bien, a cómo están yendo las cosas en España. O sea, ese dato macroeconómico no sirve. Entonces, lo digo para que dejemos ya, porque uno lee el periódico o escucha las noticias, bueno, y te hablan de datos macro, y los datos macros muchas veces son muy desalentadores, ¿no? Deflación, Alemania está cayendo, entonces como Alemania está cayendo, entonces a nosotros qué nos va a pasar, la prima de riesgos, la tía... Mira, nosotros generamos nuestro entorno, eso sí que es una cosa que tengo muy clara. Y nosotros somos los que nos generamos las oportunidades. Entonces, la innovación no consiste más que en pensar qué proceso seguimos para ayudar a generar esas oportunidades. Y además pensar que muchas empresas que eran líderes, ahora se han convertido en pequeñas compañías. Antes, hablando del tema del pan, hablábamos de la empresa esta, San Granier. Yo no sé cuántos de vosotros la conocéis, y yo desde luego no la conocía. Tampoco creo que sea una compañía que tenga 200 años de historia. Es decir, bueno, ni es como franquicia, tampoco es en McDonald's. Bueno, hoy en día, afortunadamente, tenemos una capacidad, un entorno que nos permite que las buenas ideas, bien acompañadas y bien soportadas, pueden crecer muy rápido. Y eso es así. Y eso es así. Entonces, bueno, esto es un rollo económico que es innecesario. Me ha acabado de ser hipercompetitivo, lo dejo. La nueva estrategia, yo creo que debe pasar por hacernos las preguntas adecuadas, y pensar un poco con mentalidad innovadora, con mentalidad estratega, con mentalidad de cuestionarnos las cosas. Yo os decía antes, hombre, yo me doy por satisfecho si de aquí sales con una buena idea. A lo mejor tengo que cambiar la frase y tengo que decir, hombre, yo me doy por satisfecho si de aquí saléis con una buena pregunta que os podéis hacer. Entonces, como yo soy amigo de las preguntas, pues os voy a proponer nueve. La verdad es que me hubiera encantado que aquí pusiera diez preguntas por aquello de, coño, las diez preguntas era el innovador. Pero es que no me salen, me salen nueve. La verdad es que intenta innovar, pero no, me salen nueve. Entonces son las nueve cuestiones que yo os invito, a las que vamos a hablar juntos, y a las que yo os invito a que os hagáis. La primera. Esto, aplicarlo la gente que tenéis trabajo, la gente que tenéis un proyecto o la gente que estéis buscando trabajo. La primera pregunta para mí es fundamental. Por eso es la primera. Es decir, no es baladí. Es con nuestra estrategia, lo vamos a colgar en internet, lo digo para que no os matéis a apuntar, y por favor, de verdad, interrumpirme, porque además, voy con el Ibitane, que no hagan tacho polvo, así que cuanto, si me interrumpís, me hacéis un favor. La primera pregunta. ¿Con nuestra estrategia estamos batiendo el mercado? Nuestra estrategia es con nuestra hoja de ruta, o sea, al punto al que me he fijado ir, y la hoja de ruta que he marcado, los pasos fundamentales, los hitos fundamentales que me he comprometido, si es que los he pensado, el problema es que normalmente, como vamos más por la improvisación, los hitos fundamentales que me he marcado para llegar a un objetivo, lo cual significa que tengo definido el objetivo, eso es la estrategia, para mí, la táctica es el cómo, el cómo hago que pase eso, pero la estrategia es, defino el objetivo y los hitos fundamentales que se tienen que cumplir para llegar a eso. Estaba pensando en cómo enfocarlo para tu proyecto, la pregunta. Para poder definir, fijaros, con nuestra estrategia estoy batiendo el mercado, lo primero que estoy diciendo es, bueno, yo quiero ser mejor que los demás, batir es eso, y en segundo lugar, ¿cuál es mi mercado? ¿Cómo defino mi mercado? Es que la innovación de verdad que nos surge en el baño, para poder innovar me tengo que preguntar cosas, entonces, voy a batir el mercado si lo que estoy haciendo es buscar trabajo, ¿qué estrategia tengo para buscar trabajo? ¿Cuál es mi mercado? ¿A qué voy? ¿Qué es lo que vendo? Yo ya sé quiénes son mis competidores, pero yo también sé quién es mi cliente, cuál es mi mercado, si lo que voy a vender son bolsos, no sé si los vendrás online o te vas a montar una red, no sé a qué países estás pensando dirigirlos, no es lo mismo vender un bolso en Dubái que vender un bolso aquí y no porque en Dubái tengan más poder adquisitivo, sino porque en Dubái, como llevan Burka, pues llevan otro tipo de bolsos, no le digo de broma, o sea, ¿cuál es mi mercado? No es lo mismo vender un bolso, yo soy muy amiga mía, una de las directivas de marketing de Desigual, todos conocéis Desigual, Desigual tiene un nicho de mercado, un público objetivo que cuando tú ves la definición, son tres folios, o sea, es que le falta poner los nombres y apellidos de la gente a los que le van a vender, entonces tengo que definir muy bien mi mercado, ¿cuál es mi mercado? De verdad, o sea, ¿a quién le voy a vender? Mi público objetivo, ¿cuál es mi mercado? Mi mercado es el sector de la marroquinería, marroquinería, me salía, de verdad, el sector, ¿cuál es mi mercado? ¿yo qué vendo? ¿Vosotros que tenéis un bufete, ¿cuál es tu mercado? ¿Cuál es vuestro mercado? Pero, fijaos, una vez tienes definido esto, este marco, y tenéis definido el mercado, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, pues habrá que dedicar un poquito de trabajo a estudiarlo, a ver, ¿a buscar qué? ¿Qué busco? ¿Qué es lo que voy a buscar? Muy sencillo, imperfecciones, dicho de otro modo, problemas, cosas que se podrían hacer mejor. ¿Que están todas las persianas de la hostilidad echas una porquería? Por el amor de Dios, es que, a ver, que levante la mano el que tenga las persianas de su casa limpias. Yo las limpio. Porque vivirás en una planta baja. Por... Por... Pero por... ¿Por fuera? ¡Ah! ¡No, hombre! Por dentro yo sé que este señor no va... No, yo... Por dentro... Claro. Por fuera. Claro. Por dentro es evidente que todo el mundo da vida. Entonces, mirad, un... Innovar no significa más que encontrar problemas y soluciones a esos problemas. Eso es innovar. Es decir, imperfecciones, cosas que no están bien hechas. Cosas que... No significa que no existan. Cosas que se podrían hacer mejor. Eso... Y entonces... Y para eso, pues tienes que... Jolín, analizar el mercado, ¿no? Bueno, esta transparencia evidentemente es antigua porque fijaros que ponía Nokia. Esta transparencia tiene más años que la tos. No creo que ya ni existe. Pero bueno, son ejemplos en general de gente que ha dicho, bueno, yo he identificado imperfecciones del mercado y voy a hacerlo de otra forma. Y por cierto, ya hay hueco para todos. Tengo un proyecto encima de la mesa de un cliente que es de un sector... Es que no puedo decir eso. Que es de un sector... Bueno, no puede ser más maduro. O sea, eso, lo mismo, como vende el pan desde la vida del señor. ¿Vale? Ostras, macho. Pues los tíos han identificado... Es que en la próxima sesión invitarme dentro de seis meses yo lo cuento. No puedo porque tengo un contrato de confidencialidad que me crujen. Pero los tíos han identificado un problema y cuando me lo estaban contando yo estaba así. Y digo, ostras, ¿será verdad que no me haya dado cuenta que no haya visto esto? ¿Será verdad? Y dices... Y entonces le ponen la solución. Cuando tienes el problema identificado, la solución sale sola. Es muy fácil. Es muy fácil. Lo difícil es identificar esa imperfección. Tira, tira. Como decías, que innovar no siempre es inventar que también puede copiar. Cuando dije estrategia... Mejorando, mejorando, mejorando. Mejorando pero... Mejorando un poco lo que hay. Bueno, un poco. Vamos a intentar mejorar mucho. Mucho. Claro. Copiando lo que hay. Copiar lo que hay no es una buena frase. Si la he dicho, no se acaba. El copiar me sirve para encontrar un modelo de negocio, un nicho de mercado y a partir de ahí desarrollar algo mejor. Copiándolo... No, no. A lo mejor puede ser haciéndolo igual pero mejor. Imaginaros, ¿no? Imaginaros. Montáis una tienda y la tienda tiene un producto que es la pera. Pero la tienda es horrorosa, está sucia. Pero el producto es la pera. Es que yo voy a montar la misma tienda pero mi tienda va a estar impecable. Con la gente de uniforme. Con todo. ¿Es lo mismo? Sí. Lo que pasa es que estoy innovando. Claro que estoy innovando porque lo estoy haciendo de forma distinta. Ahora Carrefour está innovando. Carrefour está llegando, si no ha llegado ya, a un acuerdo me parece que es con Repsol o una de estas para sustituir todas las tiendas de las gasolineras por Carrefour Express. Por tiendas de Carrefour Express. ¿Es una innovación? Claro que es una innovación. ¿En qué? En el canal. Antes Carrefour podía decir no, es que yo para innovar tengo que montar un hipermercado. Ahora dice no. Y antes Carrefour decía yo es que para montar un Carrefour necesito mucho capital y ahora resulta que también puedes montar un Carrefour con una franquicia. ¿Sabíais que existía franquicia de Carrefour? Carrefour Market. Hay formas de crecer. Tú puedes innovar en el producto o en el servicio puedes innovar con las personas puedes innovar en el canal puedes innovar en el precio puedes innovar en el packaging pero es que tendemos muchas veces y a veces la pelota es demasiado grande para tragársela tendemos a pensar no es que todo tiene que ser no necesariamente a lo mejor algo tan sencillo como el pan pues estos señores de Granier que de verdad que no conozco bien el modelo de negocio han conseguido pero a mí que mi mujer me tenga un domingo media hora en el coche esperando para eso digo ostras tiene que ser la pera hay algo hay algo esos han innovado en algo y las señoras que tienen por cierto las dependientas que tienen no es la innovación porque eran las dependientas la mitad las que estaban en el Pani Shop bueno pero el sitio este no compite no compite en precio el Granier este vamos yo solto yo solto 20 euros y me devolvió un cero pero de verdad las modas vamos a ver las modas no no pero es la moda pero no es la moda porque es muy sencillo achacar las cosas a una moda las modas se generan por algo cuando se genera una moda y además fijaros cuando 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 hablas con empresarios te das cuenta y dices no es que ese local es el que está de moda y todo el mundo va ahí y de repente todo el mundo se mueve hacia otro ya pero qué casualidad que muchas veces el empresario es el mismo entonces es una moda no pero bueno no es una moda es decir es un tío que está constantemente innovando sabe que un determinado tipo de negocio tiene un ciclo de vida porque porque se pone de moda y luego baja y entonces cuando eso está de moda el tío ya está montando otro como mínimo el resto no los conozco como mínimo tú y yo conocemos varios de esos entonces hay que saber la pregunta es decir nos tenemos que animar a pensar en batir el mercado oye nos tenemos que animar a decir oye la frase aunque suene un poco grandilocuente me quiero comer el mundo luego ya sé que va a salir con trucitos pequeñitos vale tenemos muchos años por delante pero me quiero comer el mundo cada vez que me pregunta iba por ahí pero como antes tú habías comentado que vamos a trabajar a veces copiando copiando otra idea pero con unos pequeños matices de cambio que eso ya también también puede ser innovación claro que es siempre también se tiene que batir el mercado vamos a ver el batir el mercado es una forma de decirlo yo lo que propongo es que tú pienses estas preguntas lo que yo lo que animo es a trasladarlos una forma de pensar entonces el que el que el que sueña con el 5 se queda en un 4 el que el que sueña con tener pues una tienda con dos empleados con suerte la con suerte la abre y el empleado es él los sueños cuando tú estás es bueno soñar un poco soñar inteligentemente si yo ahora cojo que tengo un despacho de consultoría modestísimo y pretendo ser pues no sé la Boston Consulting Group no sé si lo conocéis pero vamos la más relevante en el punto de vista del mundo pues bueno pues yo sería un iluso pero hay que pensar en batirme el mercado yo sé cuál es mi mercado ¿cuál es mi mercado? pues yo me dedico a las empresas que son pymes que facturan entre medio millón y 15 millones de euros que están en la provincia de Alicante ¿por qué? porque a mí no me gusta conducir entonces no me gusta ir más bacete y además me gusta ser con mi familia y ya he viajado por trabajo mucho y estoy cansado y entonces si me mandan una semana por ahí pues no me hace gracia entonces pues yo tengo claro cuál es mi mercado ¿no? y lo tengo muy claro además y además a mí no me gusta cerrar empresas entonces a mí los concursos de acreedores pues no me gustan a mí me gusta ayudar a empresas a crecer entonces intento coger y como a mal lo paso mal porque me cuesta mucho pasar una factura pues entonces pues si es algo de emprendedores pues lo hago a través de Jovenpa que lo puedo hacer por la moral arte no hago a través de mi despacho porque yo sé que en mi despacho soy incapaz de pasarle una factura a un emprendedor que tiene 10.000 euros solo y como me la he pasado yo mil joder no tengo cuerpo yo para eso entonces yo sé cuál es mi mercado ¿no? entonces y sé cuál es mi competencia entonces yo quiero batir mi competencia y tengo definida una estrategia para ello o sea que por cierto pasa por ir de la mano de la competencia competencia es decir somos amigos 1% de Elche y somos amigos y entonces ya si es un poquito más grande lo abordamos juntos y tal y ya pero es es el ánimo es la forma de pensar define muy bien tu mercado qué es lo que quieres y anímate a pensar en qué quieres estar entre los mejores pues si no pensamos que queremos estar entre los mejores entonces entonces anímate a que tu panadería pues sea la mejor panadería de Elche coño que yo tengo coche y estoy dispuesto a tirarme media hora esperando porque mi mujer me ha dicho que hay que comprar ahí el pan cojones y a pagar no sé lo que pagaríamos por la barra de pan dos euros o tres yo que sé lo que pagarían es que no sé a ver tú esto donde lo cuelgas vamos a ver para pensar algo grande para pensar algo grande no para hacerte las preguntas adecuadas y que tú tienes que ser un poquito ambicioso en la vida hoy en día porque el mundo es muy competitivo es muy competitivo y cuando estamos haciendo una cosa hay otro que nos la está copiando mejor o sea fijaros que tiene hasta nombre copycat es que tiene hasta nombre o sea al copiar mejor tiene nombre o sea cuando algo le ponen nombre y se pone de moda es que ya es la pera es que lo hace todo Dios entonces el mundo es competitivo que si tú tienes una buena idea como no pretendas hacerla muy bien la tuya como no pretendas hacerla muy bien va a venir una diseñadora detrás tuyo que te lo va a fusilar y lo va a hacer mejor entonces hay que tener la ambición de hacerlo muy bien y luego llegas donde llegas pero hay que tener esa ambición porque teniendo esa ambición es como que se generan buenas ideas y luego se llega donde se llega y se mejora poco a poco no es mucho menos de la noche pero pensando así la segunda pregunta si nuestra ventaja competitiva se apoya de verdad de verdad ¿sabes lo que es la ventaja competitiva? a ver la ventaja competitiva es es lo que te hace distinto es decir ¿por qué de verdad te compran? o ¿por qué de verdad no te compran? no ¿por qué de verdad estás ganando dinero? ¿por qué de verdad estás ganando dinero? entonces y esto hay que conocerlo y la gente no lo conoce a lo mejor en el caso de la heladería que nos comentabas es posible es posible que el señor ese no sé si le está yendo bien o mal ahora pero es posible que 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 no conozca su que no conozca su propia ventaja competitiva o a lo mejor lo tiene tan claro lo tiene tan lo tiene tan claro por eso lo va bien es decir entonces lo que tenemos que saber es si si nuestra ventaja es por ejemplo posicional es decir porque yo monto una panadería en un sitio donde no hay panaderías ¿vale? o hay o hay o hay competencias diferenciadoras eh eh volví es que es lo del granier que es lo de la media hora en el coche esperando un domingo sí sí me ha quedado marcado y yo le decía oye me decía mi mujer le decía cuando llego al coche yo joder la panadería esta se haga la pera ¿no? y me dice sí y ya pues si es la si es la pera cariño pues lo que va a falta bueno no no vamos a ver no no hace hacen las cosas las hace depende del negocio no se puede generalizar depende del negocio depende de la empresa depende de lo que te dediques pero tienes que conocerla ¿es una ventaja posicional o es una competencia diferenciadora? por cierto por cierto las ventajas posicionales se pierden siempre tarda un poquito más o tarda un poquito menos si tú montas una panadería en un sitio porque no hay panaderías y te empiezas a hacer de oro porque todo el mundo va a comprarte el pan ahí que no te quepa la menor duda dentro de tres meses hay otra la ventaja posicional se pierde ¿vale? entonces hay que buscar competencias diferenciadoras crear barreras a la entrada ¿sabes lo que es crear barreras a la entrada? es hacer algo pues para hacer un poquito la vida más difícil a nuestros competidores para que nos puedan copiar por ejemplo ¿tu negocio aquí va? María era un negocio online para vender ¿qué? productos y servicios de decoración de eventos por ejemplo una boda un cumpleaños ¿a quién ¿quién es tu público objetivo? ¿a quién te diriges? todos eso no todos no nunca se le vende a todos no no es verdad yo no hago eventos yo no soy público de ella no todos no intermediarios intermediarios sí o el público final mediante la web también podría ser pero tú te vas a enfocar te tienes que enfocar al principio te tienes que enfocar a alguien te vas a enfocar a producto final a cliente final o te vas a enfocar a intermediario porque no tiene nada que ver a intermediario comercialmente y la estrategia de comercialización es distinta uno el canal online es el soporte y otro el canal online es verdaderamente el medio entonces a lo mejor a lo mejor pues una barrera a la entrada es que esta señora es capaz de llegar a acuerdos en los eventos de bodas por ejemplo en Alicante los manejan cinco compañías los eventos de bodas en Alicante los manejan cinco compañías si tú te empiezas a pensar en que ahora te barras a la entrada a lo mejor resulta esta señora tiene una serie de productos tiene una idea algo diferenciador porque puede ser dice no es que yo lo vendo lo tengo todo entonces el tener todo a disposición en un solo sitio eso aporta valor pues a lo mejor es capaz de firmar acuerdos de colaboración con todas estas empresas con exclusividad durante un año a cambio de un rappel mayor no lo estoy inventando porque tengo que improvisar pero eso es crear una barrera a la entrada ¿por qué? bueno ya sé que hay alguien que no va a poder que no va a poder llegar una franquicia es una barrera a la entrada yo le decía oye ¿por qué no montas un granier y dice joder es que va una pasta la franquicia barrera a la entrada tiene que buscar un socio que le ayude y que ponga pasta con él barrera a la entrada bueno entonces sabemos que queremos batir el mercado entonces tenemos que conocer de verdad cuál es nuestra ventaja competitiva las ventajas posicionales están fenomenal para empezar a no ser que sea Coca-Cola yo no es que te guste yo tengo una ventaja posicional en el mercado de la pera soy el número uno es que soy Coca-Cola pero bueno como aquí estamos gente modesta entiendo al menos yo pues bueno las ventajas posicionales normalmente te copian muy rápido y te enganchan entonces hay que buscar competencias diferenciadoras ¿vale? de la forma que sea y ponía aquí una frase que a mí me gusta mucho que es que hay que correr mucho para quedarse en el mismo sitio así que tenemos que correr más todavía eso que quiere decir que es el mercado es el mundo es como una imaginaos una cinta ¿no? de estar de correr entonces tú para mantenerte en el mismo sitio tienes que ir caminando porque si no te vas fuera entonces tú para mantenerte en el sitio ya tienes que caminar pero es que si quieres mejorar tienes que correr mucho bueno pues es que hoy tienes que correr mucho no muchísimo correr muchísimo ¿qué es lo que significa? que tenemos que darle a la cabeza eso es innovar tenemos que estar constantemente dándole un poco a la cabeza lo que estáis haciendo vosotros me voy a parar y voy a pensar porque tengo tenemos el buffet que hace 8 años ¿no? Alberto donde estáis ahora 8 años bueno claro 15 años trabajando y todavía no nos hemos parado a repensarnos entonces ¿qué preguntas nos podemos hacer? para ayudarnos a definir nuestro producto nuestro servicio nuestro mercado ¿vale? y ponía aquí pensar con mentalidad de estratega bueno es que hay que pensar con mentalidad un poquito grande intentando que quiero abarcar que quiero que quiero que tengamos el mejor despacho abogado radicante para empezar porque si digo el mejor despacho del mundo pues estaré siendo iluso de entrada pero bueno mejor en el ejemplo de ello por ejemplo que son abogados como pueden dar muchos servicios diferentes muchísimos pero como tienen como saben muy bien cuál es su mercado cuáles son los servicios y los servicios diferenciadores y sus ventajas competitivas no los van a hacer todos generalmente por lo que tú ves y conoces por ahí fuera tienes por generalizar o enfocarte no, no foco, foco foco o sea si me haces una pregunta general me es difícil es tan general tu pregunta pero vamos foco 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 la siguiente pregunta yo creo que ayuda a responderla una pregunta sobre este tema si, si, por favor me es que si pones foco muy concreto el peligro de las distinciones porque si por lo que fuera el mercado cambia o la cosa que tú estás diciendo cambia claro, claro vamos a ver por eso he dicho que era una respuesta general a lo que le da una pregunta general a lo que le da una respuesta general de lo que yo creo que ocurre en la mayoría de los casos si la empresa es pequeña si la empresa es pequeña mi recomendación es foco ¿por qué? muy sencillo porque somos pocos y como somos pocos no podemos hacer muchas cosas entonces es mejor hacer una fenomenal pero pasa que tengo que elegir muy bien el foco yo por ejemplo de mi empresa lo que pasa yo lo que he quedado es servirte agua luz y gas energía y agua ¿qué pasa? como soy pequeño puedo empezar pues pongo el foco la verdad cuando me da dinero al final tengo que buscar y lo que me da bien así hemos empezado todos bueno eso es tomar decisiones estratégicas mira tengo un cliente de esta sí que puedo hablar porque soy socio que es una empresa de de sistemas de optimización de sistemas mainframe bueno estos tíos lo que hacen es una empresa local de Alicante pequeñita se llama Horizon siete empleados ellos lo que hacen es los grandes operadores financieros del mundo sus sistemas informáticos están como en régimen de alquiler no es como la luz en vez de tener todos los hardware todos los ordenadores y todas las máquinas en propiedad ir renovándolas cada X años pues lo que hacen es como la luz son de IBM a lo mejor y tanto consume de disco duro tanto consume de MIPS tanto consume de memoria tanto consume de no sé qué bueno en fondo lo que consume es tanto pagas bueno por esto es una empresa que lo que están especializados es en optimización de consumo de rendimiento para grandes instalaciones informáticas bueno lo primero que hicimos su principal cliente era la CAM la CAM muere la empresa detrás un cliente lo primero que hicimos fue tomar la decisión de decir bueno no mira foco y te la juegas y dice mira nosotros vamos a hacer optimización sí pero solo de sistemas mainframe y sistemas medios eso que significa que me voy solo a las grandes instalaciones solo en el consumo de MIPS de millones de instrucciones por segundo ni disco ni memoria eso y además solo mercado español y solo entidades financieras la compañía pues ahora le va bien es decir ¿por qué tomamos esa decisión? éramos cuatro bueno yo no cuento yo no cuento porque yo estoy en el consejo con lo cual yo no eran cuatro tres cuatro si hubieran decidido hacer pues no solo entidades financieras sino además compañías de seguros y además no sé qué y además de optimización del consumo de MIPS del consumo de disco del consumo de RAM del consumo de no sé qué pues no hubieran abarcado ¿sabéis cuánto cuánto tiempo se tarda desde que iniciamos las conversaciones con un banco hasta cerrar un contrato cuánto tiempo pasa? un año y medio ¿cómo financias ese año y medio? porque la gente la gente tiene que comer los empleados aunque sean cuatro y cobran poco por poco que cobre alguien ¿cómo financias? un año y medio entonces cuando eres pequeñito el foco en general es bueno ¿qué pasa? que si tomas una mala decisión te pegas una leche efectivamente pero esto es como el disparar es decir yo tengo tres balas para disparar si disparo en plan ametralladora lo más probable es que hierre el tiro que yo le quiero dar a la cámara si tengo tres con respeto de la cámara y del cámara si tengo tres si tengo tres balas ¿qué es lo que el cuerpo que me pide? apuntar lo mejor que pueda ¿no? bueno pues ¿qué os digo yo? hay que intentar definir cuál es tu mercado para apuntar muy bien muy bien muy bien y luego ir a por ello y eso es foco si la empresa es más grande ya la cosa cambia porque ya puedo tener divisiones pero cada división tendrá su foco o puedo tener incluso gente pensando en qué hacer si eso se cae y luego y luego además tener intentar tener diversificación pero son problemas que te van preocupando son cuestiones que te van preocupando a la medida que vas cogiendo tamaño cuando cuando eres muy pequeñito muy pequeñito te preocupa el que tengas un cliente que te genere un millón de euros pero sea tu único cliente y bueno pues bendito problema coño bendito problema es decir bueno vamos a conseguir ese cliente de un millón de euros y después ya nos preocuparemos de diversificar bendito problema ¿no? entonces pero depende del sector depende de la empresa depende del negocio pensar que aquí se hagan cuestiones muy generales entonces lo que hablamos que yo creo que intentando la respuesta que nuestra estrategia tiene que tener claro en qué mercado competir entonces en qué mercado definir el público objetivo exactamente o sea segmentar el mercado o sea lo que disculpa ¿cómo te llamabas? ¿Clara? Clara Clara decía mi mercado es mujeres de entre 20 y 50 años o de entre 25 y 50 años de un nivel socioeconómico medio alto y bueno ahí ya ha dejado bueno pues eso eso es segmentar el mercado bueno pues esos son segmentos de mercado bueno pues el siguiente nivel segmento es el nicho hay que profundizar muchísimo 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 más es decir coger un mercado y dividirlo en 30 o 50 nichos en vez de los típicos 5 o 6 pero digo 30 o 50 porque porque del mercado de las mujeres que compran bolsos caros hay de todo por zona geográfica por estilo si son de si quiero coger un posicionamiento de bolso de noche o de bolso de trabajo de diario si lo que quiero es para ir al gimnasio o sea entonces muchas veces esto esto no no lo digo yo lo dicen las estadísticas y tal el 80% del crecimiento en beneficios lo explica seleccionar adecuadamente ese nicho en el que competir ¿por qué? porque si yo identifico el nicho adecuado que no tiene la necesidad cubierta estoy dando al clavo o sea estoy apuntando y sé que tengo que apuntar a esta cámara no a aquella a esta ¿por qué? porque tiene la cámara detrás y sé que entonces esto es muy importante entonces ¿cuál es mi mercado? o sea ¿quién me va a comprar el pan? ¿quién me va a comprar el pan? a lo mejor es una zona que es una zona residencial donde es todo peatonal y ahí el pan lo van a comprar los niños a partir de 10 años que sus padres en Lerdant de 3 euros y dice hijo va a comprar el pan es que a lo mejor su comprador son los niños ¿nos vamos para pensarlo? ¿quién va a comprar el pan? ¿quién te va a comprar los bolsos? ¿quién es tu cliente? ¿quién es tu cliente? ¿son las empresas de eventos o es el cliente final? si son las empresas de eventos no nos vamos a ceñir a Alicante si es el cliente final tienen que ser clientes finales que se organizen sus propios eventos porque si organizan los eventos el cliente final yo me organizo el evento a través de alguien que organiza eventos el que organiza eventos va a querer colocar su producto sus proveedores no le voy a ir yo con el vino por decirlo así si yo me voy a comer un arroz el domingo no me llevo la paella no bueno yo quiero comer aquí tal que me muere ¿te importa que traiga la paella? no es que es una decisión ¿veis por donde voy? seguimos haciendo las preguntas anticipar tendencias eso nos obliga a pensar un montón y normalmente no a pensar solos sino a pensar en compañía es decir hacernos preguntas hacernos preguntas en compañía de amigos de familia de gente de fuera de nuestro entorno compañeros del despacho pero también gente que no tenga nada que ver con nuestro despacho o con nuestra actividad o con nuestro trabajo hablabas de la heladería ¿se te ha ocurrido coger a un cliente de la otra heladería de esos que estaban haciendo cola y preguntarle ¿tú por qué lo compras aquí? ¿qué te aporta? lo hice 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 entonces me dijo que como me conocía de hace muchos años ¿a cuántos le preguntaste? bueno es que no me esperaba es que no hacía falta preguntar porque ¿seguro? ¿qué? ¿seguro que no hacía falta preguntar? te explico es que la gente entraba ¿vale? pero claro yo creo que a los niños no le podía aprovechar a los niños no entraban porque era un año económico ¿vale? lo que era juventud entonces claro el que sabía por ejemplo yo tenía café Ili no sé si lo conocía todo el mundo por esta fe italiana claro pero la gente yo ahí me equivoqué la gente no lo conocía pero bueno al final mensaje hay que preguntar claro pero yo tenía Ili pensando para mí que era el mejor y es que la gente no lo conocía no pero es que a lo mejor la gente no quiere el mejor café claro tampoco quería el mejor café es que a lo mejor porque quiere el mejor café mi mujer ha montado un restaurante bueno ha montado montó una cafetería que se ha convertido en un restaurante en Alicante pensábamos en el café esa pela es el café si leo no se leo se ha convertido en un restaurante ¿por qué? porque nos dimos cuenta que si queríamos ganarnos la vida con ello y que eso no fuera rentable si no cojo el local lo alquilo y Santa Pajua si te quieres ganar nos dimos cuenta que no que la gente buscaba otra cosa ¿qué es lo que buscaba la gente? nos dimos cuenta preguntando preguntamos a todo Dios pero a todo Dios y nos dimos cuenta que ahí lo que quería la gente iba más la gente al mediodía y la gente lo que le apetecía era comer sano y comer limpio y comer bien y comer barato y entonces bueno nosotros pequeña Luisa en la calle París Pequeña Luisa picnic urbano y está en la calle París aprovecho para hacer esto si que lo puedes grábalo lo voy a repetir en Alicante en Alicante si lo puedes poner en textos no pongas en luminosos porque va a parecer feo pero es elegante bueno tendré que hablar tendré que hablar con el señor cámara tú ahí estamos hay que compartirla hay que compartirla bueno pues yo me acuerdo con pequeña con pequeña Luisa es una zona es una zona de oficinas está al lado de la avenida Maisonave bueno y hay muchos sitios para comer bueno pues decidimos que era un sitio donde iba a haber un menú que iba a cambiar todos los días de hecho desde que se inauguró va a hacer un año dentro de 15 días nunca se ha repetido un menú lo cual exige mucho esfuerzo de estar constantemente innovando vale pensando platos nuevos y tal todos los menús siempre es 10 euros en un menú de 10 euros a poco que os podáis imaginar el margen que te puedas llevar en un local teniendo el local teniendo que haberlo renovado teniendo 4 personas trabajando o si no 5 tal os podéis imaginar que un menú con toda la materia prima vale pues te puede llevar un par de euros en fin bueno pues fuimos a por eso con un producto que que fuera muy muy fresco entonces como decimos a la gente que el producto es fresco le decimos que es fresco esto voy a estudiar velando la estrategia pequeña Luisa esto no lo grabes le decimos que es fresco pues no mi mujer que es una tía brillante además de guapa grabarlo también no no además de verdad es una tía brillante dice no pues yo voy a comprar la verdura y la fruta para pequeña Luisa donde yo compro la verdura y la fruta de casa porque que es el mejor sitio que conozco de la zona pero es que además como es una que es una tiendita de barrio entonces lo que vamos a hacer es pedirle a Daniel esa es la tienda de Daniel no sé si sabéis cuál pues lo que le vamos a pedir a Daniel es cada día como el menú cambia cada día y cada semana nunca se repite cada día le va a llamar la cocinera y le va a decir que es lo que quiere y entonces Daniel viene todas las mañanas con un carrito que lleva que viene caminando caminando se recorre dos manzanas está cerca son dos manzanas viene caminando con su carrito con una caja preciosa de madera que es suya la típica caja de verdura que a mí me parece bonita llena de las verduras y viene y entra en el local entonces desde dos manzanas han visto como Daniel ha salido con las verduras todas las verduras entra en el local hay gente tomando café y tal entonces ven como hay un señor que viene que es Daniel además que sus familias probablemente compran ahí y no están las verduras ahí y lo ven y se ponen allí ¡pom! encima entonces hay un sitio donde está toda la materia pero ¡pom! allí y la gente lo ve que es Daniel que viene que viene con el carro que tal que es de la tiendita al lado lo mismo bueno en fin te inventas cosas y vas y vas cambiando entonces nosotros montamos esto e intentamos anticiparnos hay que intentar anticipar anticiparse a las tendencias mi mujer una de las cosas que ella estudió bellas artes lo hizo en MBA y tal de verdad que es una tía brillante entonces ella es muy de identificar tú que eres del sector de la moda ella es muy es muy potente es una tía muy buena identificando tendencias pero es que no solamente las identifica porque porque sea una mujer observadora que lo es sino porque lee entonces por ejemplo a ella le gustan las revistas de moda por ejemplo el Vogue ¿vale? ella no se compra el Vogue de aquí se ha gastado un euro más y se compra el Vogue Italia ¿por qué? porque el Vogue Italia va un año por delante y además me lo dice y los tiene todos guardados y yo ¿por qué compras el Vogue Italia? es que va un año por delante y yo me doy cuenta ¿no? porque de repente a lo mejor las ves que se ha comprado unas botas a través de internet o tal y al cabo de un año todos ellos llevan las botas mi mujer es una tía muy buena identificando tendencias bueno aquí tenéis una compañía que es La Pera identificando tendencias que es Mustang La Pera entonces hay que identificar tendencias y ahora hay una tendencia muy clara al tema de la panadería el rollo francés que esté todo precioso con mucho cristal de mucha calidad el producto sano que sea complementario con el running yo que sé o sea hay tendencias joder entonces tenemos que ser tenemos que ser capaces de identificar esas tendencias entonces tenemos que pensar en qué es lo que viene y pensar qué es lo que viene significa leer muchas veces pues revistas del sector ir a las ferias ¿se te ha ocurrido ir a una feria de temas de panaderías de franquicias de panaderías? ¿se te ha ocurrido y luego hace ya? pues repite porque la película cambia y te reconsejo que vayas todos los años porque tenemos que entonces en nuestra estrategia se anticipan las tendencias o no? ¿cuál es la tendencia de los despachos de abogados? os lo digo muy sencillo antes el código deontológico de los abogados lo ha dicho Alberto no permitía pensar en los bufetes de abogados como empresas ahora ya señor mío se empieza a pensar con mentalidad empresarial como muy bien antes decía Alberto eso es una tendencia muy fuerte ¿dónde hay tendencia? hombre hay un claro problema de vacío legal que la gente no sabe cómo gestionar en los temas de comercio electrónico ¿quién es el competente? ¿quién es el competente? ¿quién es la parte? ¿quién es la parte? hay 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 tema en comercio que yo no estoy diciendo que os dediques a eso pero te digo que si tú te pones a pensar y nos ponemos aquí todos a pensar sin ser abogados les podemos ayudar a identificar tendencias ahora yo que sé resulta que claramente la provincia de Alicante en el mundo del turismo está tirando mogollón y en el tema de la hostelería y la restauración también pues eso a lo mejor resulta que desde el punto de vista legal nos puede generar oportunidades de negocio desde el punto de vista de los eventos pues a lo mejor resulta que también porque es que pensamos que un evento es una boda pues un evento es una boda o si estoy pensando en los señores de la tercera edad a lo mejor resulta que el evento coño es un pequeño cumpleaños o simplemente que en el despacho hoy vamos a celebrar que hemos firmado un contrato con un cliente y los 10 del despacho hacemos un eventito de 10 entonces bueno innovación es esto y esto es una tendencia en el mundo de los eventos la tendencia es esta antes era BBC boda bautizos comuniones luego BBC de boda bautizos comuniones y divorcios y ahora ya observamos todo nos tiramos todo el día currando como negros pues cualquier cosa motiva alegría entonces montamos un evento y hay empresas ya que están posicionándose ahí nosotros te hacemos tu pequeño evento y el pequeño evento es que el domingo le vas a hacer un desayuno especial a tu mujer que te lo voy a preparar yo te lo voy a llevar a tu casa para que tú se lo lleves a la cama y te viene un pollo con una bandeja preciosa que es la leche ¿vale? que te hago bueno pero eso existe es decir entonces bueno a esas tendencias vamos entonces nos paramos a pensar las tendencias leemos revistas pensamos salimos de nuestro mundo y nuestro mundo no es ni Elche ni Alicante ni España ni Europa es infinito ayer ayer me decía a colación del tema de la moda mi hija María Luisa que tiene 11 años me quedé flipado llevamos en el coche la llevo todas las mañanas al colegio y me dice mi hija lleva gafas como yo yo me quito las gafas y no veo nada o sea no te veo de hecho soy consultor porque no me quisieron en la 11 entonces me va y me suelta mi hija oye ¿sabes que a fulanita una amiga se ha puesto se ha puesto gafas ¿sí? y eso dice no porque gustaba yo pero son de cristal normal yo como cristal normal dice sí transparente que ve perfectamente vamos que se las pone porque le gustan porque le quedan bien bueno pues al loro que hay una tendencia al loro dos pares dos pares ¿cuántos de vosotros no habíais oído hablar nunca esto que os estoy diciendo de que la gente ya no digo las chicas pero los chicos igual la gente está empezando a ponerse en las gafas con cristales transparentes porque sí ¿cuántos habíais oído hablar de esto? uno ¿tantos? joder bueno pues estoy fuera de mercado cabrones ¿tú te has comprado una? bueno pues entonces olvidaros lo que os he dicho olvidaros lo que os he dicho no es tendencia habrá que pensar habrá que pensar en lo siguiente no es tendencia ¿qué dices tú? bueno pues bueno pues olvidaros no es tendencia a lo mejor lo que tenemos que hacer es montar un sitio donde vendemos cosas para los que tenemos taras pues seas en los dientes torcidos que no oigo bien que no veo bien en fin que no sé que necesito un bastón tal igual lo que tenemos que hacer es un sitio de que vendo cosas para los que tenemos taras para los que no tienen taras bueno a lo mejor esa es la tendencia joder pero a mí me lo decía mi hija yo no la había vivido en mi vida y estaba así flipado digo ¿cómo? dice sí tiene dos pares una negras y una no sé qué tal podríamos ir a la óptica y yo hija pensé que cada par de gafas tú ya me cuesta 300 euros claro y unos cristales así como yo dice no es una tendencia porque yo que no era un plan de collego que en mi curso decían que los interrogatorios en sala había que llevar unas gafas para que el testigo se diga que era algo importante pero lo que más me llamó la reacción es que el tío de la óptica que me atendió no le sorprendió entonces al final le dije oye discúlpame ya que hemos hecho esto es muy normal porque el tío empezó a ir por la óptica con lo cual ya tenemos mucha confianza y le dije ¿por qué no te ha sorprendido que te compre una saca sin cristal? y me dijo porque todos los meses vienen uno o dos pero ¿estás son sin cristal? o con cristal no no ah vale cristal sin nada ah pues entonces inteligentes 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 es un tío avanzado ¿verdad? bueno pues si antes era uno o dos que no os quepa la menor duda ¿cuántos de vosotros os habéis planteado compraros unas gafas de cristales sin nada? uno uno si yo esta pregunta la vuelvo a hacer el año que viene os aseguro que los brazos son más es más alguno de vosotros os lo estaréis preguntando sobre todo a las chicas vale 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 yo seguro que la lista de cosas que no pensábamos hacer y hacemos es ¿eh? ya ya amiga pero pero bueno pero si claro si quieres a lo mejor podríamos jugar al juego no tenemos tiempo pero a lo mejor podríamos jugar al juego les vamos a decir cuántas idiotices se ven en que te cagas porque aquí ¿para qué estamos? ¿sabes? claro yo con mi hijo últimamente alucino estamos el otro día en Madrid el fin de semana la familia con un tema de un evento una amiga que cumple 40 años y se ha organizado un evento y me dice oye tenemos que ir a la tienda papá que quiero que me compres una sudadera de hijo de la marca no de acuerdo o sea rarísima tío bueno la tienda en el mejor sitio de Madrid al principio en una plaza al principio de la calle Ortega y Gasset que debe costar ahí el metro cuadrado 50.000 euros coño no tenía ni letrero por fuera la tienda o sea es que no lo encontraba ¿dónde está la tienda? y al final vi pasar unas niñas que tenían 14 años y tal oye perdona la tienda sí sí es aquella aquel portal y estaba con mi mujer y yo joder macho no tiene ni letrero colega y entraba y de pronto era un palacio por dentro enorme una tienda enorme llena de empleados llena de ropa por todas partes carísima por cierto no os puedo dar a 50 euros que a mí me parece una barbaridad y estábamos flipados flipados pues no tenía ni un letrero fuera macho bueno tendencias por cierto me dice mi hija dice ves pon aquí since 1800 no sé cuánto y como me dice papá no te pienses que es algo nuevo que estos tíos llevan desde 1800 no sé cuánto macho y yo vale vale en fin me tengo que poner al día vale información privilegiada la información privilegiada es la que nos generamos nosotros vale esto es muy importante es decir intentar afianzar en nuestras cosas en información privilegiada ¿qué quiero decir con esto? ¿los estudios de mercado son inútiles? no pero el estudio de mercado de los bolsos si tú vas y te lo compras yo voy a irme y me lo voy a comprar también y yo voy a tener la misma información que tú si me voy y me compro un estudio de mercado o hago un estudio de mercado de temas de pan pues igual que lo haces tú lo va a hacer cualquiera ¿qué significa tener información privilegiada? generarte tu propia información y esto es muy importante esto al final lo que significa es trabajar dedicarlo a ratico la información que tú te generas es la que no tienen los demás y eso aporta muchísimo muchísimo desde mi humilde punto de vista muchísimo valor ¿vale? generarte tu propia información ser capaz de investigar ser capaz de hacer tus propios análisis no solamente de comprar estudios de mercado o hacer lo que hace todo el mundo que irse a las páginas amarillas y mirar a ver cuáles son las panaderías eso es que eso lo hace todo el mundo o nos creemos que nadie se ha cogido un plano de Elche y se ha marcado como una cruz las panaderías que hay a ver si hay algún hueco vacío todos los años seguro que hay alguien que lo hace tenemos que generarnos nuestra propia información intentar tener algo de información privilegiada ¿no? para intentar ver el mundo pues con la perspectiva de los clientes entonces claro hay que preguntarle al cliente o sea yo en la empresa esta que os decía antes de sistemas esta de Horizon la que os decía esta que vendemos rendimiento a bancos muchas veces ahora ya no ya no ya no sea la pregunta ¿no? pero al principio era muy gracioso porque me decía oye porque podíamos hacer esto para el cliente o proponerle esto y si lo proponemos se tiraba media hora hablando de qué proponerle al cliente y entonces llegaba yo y decía pero ¿te has planteado acoger al cliente y llamarle y preguntarle? por ejemplo os cuento un caso verídico que pasó hace tres consejos el tema era ir a era cómo plantear la estrategia para entrar en Bankia Bankia nada menos que Bankia y entonces el tema ya como nosotros somos muy pequeñitos ahora somos siete pues cómo vamos a entrar en Bankia te decía oye pues podíamos entrar con alguno de los grandes del sector en el mundo ¿no? hay un par de compañías grandes del sector en el mundo porque no nos acercamos a hablar con ellos pues a ver si podemos hacer una propuesta conjunta de colaboración para entrar en Bankia ¿no? ¿tiene sentido lo que estoy diciendo? bueno entonces estuvimos ahí media hora hablando sobre con quién ir a quién tocábamos cuál sería nuestro cómo nos repartíamos el pastel tal y de repente ya me quedo así y tal y yo no había caído y digo oye ¿por qué no llamas al de Bankia y le preguntas? porque a lo mejor resulta que prefiere que vayamos solos y dice hostia pues sí esto os lo juro llama ahora sí sí llámalo coge el teléfono ¿tienes confianza? sí sí llámalo oye tal que soy tal esto os lo juro esto hace tres meses oye mira estamos en un consejo y estamos debatiendo esto y entonces nos estamos preguntando si vosotros preferiríais que fuéramos que os hicieramos una propuesta nosotros solos o os sentiríais más cómodos si hiciéramos la propuesta con alguno de los grandes del sector pues porque nosotros sabemos que somos pequeñitos y tal y dice no, no vosotros solos si de los grandes del sector estamos cansados una de las cosas que nos gusta de vosotros es que sois independientes sois pequeñitos tal no, no hacedlo vosotros solos respondido nos habíamos tirado toda la tarde pequeño Nicolás bueno perdona John Jovenpa ya ha propuesto traernos al pequeño Nicolás a una conferencia ese tío es un fuera de serie hay que ponerle el director del CNI pero ya ese tío es un fuera de serie pero es que muchas veces nos ponemos a pensar y entonces nos ponemos a pensar por nuestros clientes coño pregúntale 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 al cliente que no pasa nada que el cliente te lo va a decir que no es secreto pregúntale es que a lo mejor con todos los respetos le importa un pepino que el bolso esté cosido pegado que lo que quiere es que pueda cambiar las hebillas y hoy me pongo la hebilla dorada mañana me la pongo plateada pasado me la pongo de charola y al día siguiente me la pongo roja porque así me da juego con los zapatos es que a lo mejor eso es lo que le preocupa entonces hay que preguntarle eso es eso es información privilegiada eso no sale en los estudios de mercado entonces hay que preguntar entonces al final yo os estoy diciendo cosas para generar innovación porque es que la innovación no sale sola es que si nos sentamos aquí con un papel y un boli y dices vamos a innovar no innovaremos nada por cierto la innovación en grupo es mucho más sencilla pensar si contemplamos la incertidumbre esto sobre todo con lo que hemos pasado yo creo que es yo creo que es importante no tan importante como el resto pero pensar que estaba intentando llegar hasta 10 entonces las de ahora tienen menos valor no, es broma yo creo que uno de los principales retos es saber gestionar la incertidumbre no ser excesivamente optimistas pero saber trabajar en un entorno que no sabemos qué puede pasar qué va a pasar mañana entonces yo creo que hay que ser prudentes y dedicarnos a nuestro negocio a lo que nos ha pasado sobre todo en la zona pues es muy claro la mitad de las empresas que han caído han caído porque se han metido eran empresas operativamente muy buenas que tenían sus clientes que tenían sus productos que vendían fenomenal pero resulta que se han hecho se han comprado una nave que no deberían haberse comprado ¿vale? la empresa es mala no, la empresa es cojonuda lo que ha sido malo es la inversión en una nave que no tenía nada que ver ¿no? hoy hoy era seo me ha hecho el día larguísimo hoy a última hora estaba conversando por teléfono con una cliente y me decía ha dicho mi padre que tenemos que ya ir pensando en comprar la nave en comprar una nave para y ya estamos con la nave yo cada vez que oigo lo de la nave he hecho temblar y yo mira dile a tu padre que no que cuando hayáis crecido lo suficiente tengáis unos fondos propios de la pera y tal pues a lo mejor decidís invertir un 10% en una nave que estamos que estamos todo el país parece que no aprendemos la lección estamos todo el país con el problema lo estamos pasando mal porque nos hemos comprado la casa que no tocaba y hemos invertido en la nave que no tocaba y nos hemos comprado una casa que era mejor de lo que nos podíamos permitir y una nave mejor de lo que nos podíamos permitir entonces hay que hay que hay que hay que intentar contemplar la incertidumbre entonces la incertidumbre tenemos que pensar de nuestro mercado si vemos una foto clara de lo que va a pasar la tendencia de mercado si somos capaces de anticiparnos de ver de ver por donde va ¿vale? claramente en el sector del pan por ejemplo hay una tendencia en que la gente está dispuesta a pagar un plus por algo todavía no sé bien en qué pero se paga es decir antes una barra de pan era un 35 céntimos y ahora la gente hay mucha gente dispuesta a pagar un euro y medio o dos euros por una barra de pan que tiene en fin tú sabrás lo que lleva o nuestra es bastante identificable el futuro o somos capaces de ver alguna tendencia pero borrosa o no tenemos ni idea de lo que va a pasar porque lo que tenemos es tan novedoso que no tenemos ni idea entonces con esto lo que os quiero transmitir es que tenemos que intentar ser conscientes de nuestra ignorancia que esto es muy difícil porque tendemos a pensar que sabemos más que el cliente que sabemos lo que el cliente quiere que sabemos perfectamente cuál es nuestro mercado pero no lo sabemos que lo tenemos todo claro que no tenemos ni puta idea perdón hacer el corte es solo a 6 en punto es fácil veis por donde voy o a lo mejor si tengo la foto clara de verdad entonces si tengo la foto clara de verdad podemos decir que en el área del comercio electrónico jurídicamente hay por andar la pera pues sí pues bueno eso es una tendencia que se ve clara ahora sabemos cuál va a ser el futuro de las tablets os cuento mi experiencia con las tablets yo he perdido mi iPad hace 6 meses y no pienso comprarme otro pero no porque no pueda comprarme no no pienso comprarme otro porque no me aporta nada porque para mirar el Facebook mirar internet y no sé qué en mi teléfono lo veo fenomenal y en mi despacho estoy en mi despacho y tengo mi ordenador a mí la tablet no me aporta nada ¿qué es lo que me aportaba? me aportaba porque les ponía la tele a los chiquillos en el coche pero cuando me toque cambiar de coche pues le compraré un coche que ella lleve con la tele que ahora creo que poco más o menos los familiares todos desde luego porque como quieren vender a la gente que tenemos niños ¿veis por dónde voy? ¿cuál es el futuro de las tablets? ¿somos capaces de ver alguna tendencia? de verdad yo no tengo ni idea pero sé que va a pasar algo sé que va a pasar algo porque yo he vuelto al papel pero fijaros en el error ya estoy yo pensando que el resto del mercado va a pensar como yo error es irrelevante hay que preguntar eso es lo que decíamos antes de tener información privilegiada hay que preguntar pero creo que hay una cuestión a preguntar o sea creo que hay una cuestión o sea yo no lo doy por sentado o sea no doy por sentado que el día de mañana todo el mundo va a ir con una tablet en la cartera o bajo el brazo yo no lo doy por sentado yo no lo doy por sentado de hecho ahora Apple ha sacado el iPhone 6 Plus este o el Samsung que ya Samsung se adelantó ya hace tiempo con una pantalla más grande y tal y probablemente tú que tú que ya es un teléfono más grande con pantalla más grande llevas tablet la tengo pero se me ha quedado para en casa ver cosas que por lo que sea tengo un diseño intermedio pero si tienes que escribir ya te vas a la orden y a que esto te cumple el papel fantásticamente y de hecho ya vas a ir más grande te puedes ir al no a mí me encanta viajar me encanta viajar con mi mujer me encanta o sea eso yo si fuera rico me gastaría todo en viajes y no tuviera hijos entonces una semana al año mi mujer y yo nos hacemos un viaje solos y son viajes muy bonitos es nuestro viento y viajamos ¿dónde viajamos? pues en función de donde encontremos la oferta el año pasado nos fuimos a la India pues porque seis meses o ocho meses antes encontramos una oferta un dos por uno a la India bueno en fin ¿dónde pillamos la oferta? entonces digo hombre pues nosotros tenemos una cámara de fotos que nos regalaron nuestra boda que debe ser la pera de estas bueno con un objetivo así y tal bueno en fin la cámara de fotos típica de mochila me ha echado una pago con el Iphone o sea oye y hacemos y le hacemos álbumes y los imprimimos porque nos gusta y los imprimimos ¿eh? son fotos preciosas entonces pues bueno yo no soy fotógrafo el cámara a lo mejor tú coges ahora y me crujes si a ti te gusta el mundo de la fotografía pero bueno ahí algo está cambiando ahí algo está cambiando es decir porque yo no estoy dispuesto a irme con un trasto así cargando durante una semana por esos mundos de Dios y me he dado cuenta que además no tiene ningún sentido porque si me hiciera las fotos mejor que yo no soy profesional si me hiciera la foto mejor pero es que no me las hace mejor pero es que no me las hace mejor entonces pues bueno si, si no, no, todo todo si es que la pera claro bueno nosotros tenemos la cámara esa de la boda pues muertas de la risa de hecho la he regalado con un amigo mío el otro se veía el otro día hace un mes o así se lo decía y dijo ojalá cámara tuya macho regálame un tablet un tablet un fablet de estos no sé cómo se pronuncia ¿vale? tenemos que pensar si somos imparciales y aquí es lo que estamos hablando decíamos tenemos que ser conscientes de nuestra propia ignorancia somos imparciales o nuestra estrategia está contaminada por algo por lo que nos han dicho por lo que nos creemos porque no hemos preguntado ¿vale? tenemos que ver nuestra empresa intentar verla con objetividad la mejor forma de ver una empresa con objetividad es preguntándole a otro es que venga un tío de fuera es preguntarle a un amigo a quien sea a quien sea es preguntar oye tío ¿cómo lo ves? es preguntado es teniendo teniendo compensaciones aquí podíamos hablar todos los que estamos aquí podemos hablar y tenemos mucho que decir de bolsos de eventos de pan de abogados de eventos de temas deportivos para personas mayores de ONG de lo que os dé la gana tenemos mucho que decir todos yo creo que tenemos que preguntar al cliente porque eso en nuestro caso ocurre en una pregunta no sé si en todos pero por lo menos en un despachado a dos ¿qué te parecería más interesante? preguntarle al cliente en el momento que llega es decir ¿cómo nos ha conocido? o en el momento que ya nos ha apagado y se marcha ¿qué le ha parecido a todos? las dos cosas pero yo como soy tímido y nuestra profesión es muy muy similar yo el cómo el cómo nos ha conocido ese me sale muy natural cuando veo un cliente ¿cuál es la primera impresión que demostrar la da? oye no eso no me atrevo a preguntarlo habría que preguntarlo yo no en casa de Herrero yo creo que hay que preguntarlo yo creo que hay que preguntarlo todo pero no lo hago a veces puede ser un poco profesional y no lo quieras transmitir bueno depende de cómo lo preguntes es un pesado de pregunto pero me da igual ¿y la responde? ¿sí? 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 vamos a ver en su trabajo y en el mío deja de la encuesta lo que hay que hacer es mirar acá oye ¿qué te ha parecido? te estoy aportando yo lo que sí que hago es a mis clientes yo les pregunto con relativa frecuencia si les estoy si les aporto o no les aporto se lo pregunto directamente verbalmente verbalmente sí sí porque es que me da igual hacer si se lo pido por escrito primero no va a ser anónimo segundo lo estoy consumiendo tiempo tercero no me va a decir lo que piensa entonces a veces pues cuando surge el momento cuando veo que oye a mí me es de mucha utilidad saber a tu empresa oye a tu empresa yo le aporto de verdad o ya me tienes como apoyo con un poco de inercia que me sirve mucho para mejorar y tal o por si no te estoy haciendo las cosas bien contigo o sea preguntado con naturalidad con cariño con no te da no da la sensación de poco profesional todo lo contrario lo que tiene que dar la sensación bien preguntado es de que te preocupas por el cliente entonces porque la siguiente pregunta es oye hay algo más que puedo hacer hay algo que puedo hacer mejor para ti hay algo en lo que pueda mejorar hay algo que te moleste hay algo que o sea me preocupa que estés siempre contento o sea me preocupa que no estés siempre contento no eres más pequeño que yo ya lo quiero decir a mi porque yo no publicaría nada eso y tengo un sitio donde nosotros tampoco mis clientes vienen porque mis antiguos clientes les han recomendado pero es fundamental que el cliente que es a mi fecha lo que pregunto sobre todo y como estoy quedando me da un cubo igual lo que no parece profesional es que no es que no es que es que probablemente tu cliente una de las cosas que valores que tú se lo preguntas y un tío grande no se lo pregunta si yo si yo vendiera yo que sé telefonía móvil pues probablemente lo que valore mi cliente es ese contacto porque somos muy pequeñitos y queremos que esté muy contento y sin embargo está hasta el gorro de Movistar porque no tiene probablemente una de las cosas uno de tus valores añadidos sea esa personalización esa cercanía oye estás contento estás contento depende de tu mercado porque yo no sé cuántos clientes tienes tú o tú pero por ejemplo yo en mi despacho podemos manejar una base en activo de 15-20 cuentas creo que le voy a mandar un papel si lo veo a todos todos los meses eso lo pregunto me da mucho más valor a mí pero porque yo me gano la vida tratando con personas y al final mis clientes acaban siendo todos amigos acabamos teniendo una relación estrecha entonces le tengo confianza para preguntárselo lo que en mi caso lo que no tendría sentido es que le mande un papel se va a descojonar en mi cara si eso puede crear esa ¿eh? eso puede crear la tab desconfianza yo cuando lanzamos nuestra página web les mandé un correo a todos mis clientes y digo oye decirme en una frase algo bonito que penséis de nosotros si es feo o no que lo quiero publicar en la web pero si es feo dímelo para que no lo voy a publicar pero así lo mejoro pero en mi caso hacer una encuesta no te he sentido porque sé que no es anónima y como él sabe que no es anónima yo sé que no es anónima porque nos conocemos pero bueno en mi caso que yo entiendo a simplificar si voy a vender tengo una base por ejemplo una panadería voy a vender bolsos voy a tener una tienda una tienda online entonces ahí sí que haría una encuesta bien hecha pero a mí me aporta más el tomarme un café oye tío te importa que quedemos que esta sesión te la pago yo te importa que quedemos que estamos dando la vuelta al despacho pensando en qué cosas podemos hacer mejor oye me das tu opinión ya de amigo y tal que esta sesión la pago yo eso aporta más que un papel sin lugar a dudas también hay veces que en el caso nuestro cuando la gente se viene a tirar con un vehículo lo que nos hacen a nosotros es unas encuestas al cliente a veces directamente o o lo hacen telefónicamente por ejemplo lo he visto tan comúnmente que si llegamos tarde a la lua ahora vamos al servicio fijaros hasta qué punto llegan las multinacionales por ejemplo un rack por ejemplo nos ponen un coche trampa entonces te da nuestra trampa tú llegas con una lua lo atiendes mal tomando mal datos y a los dos días tenemos una incidencia y te llamamos el rack diciéndote que no que esto o sea hay muchas formas de sacar información de cómo actúas eso se llama Mystery Shopping el Mystery Shopping es muy importante el rack lo hace mucho bueno lo hace todo el mundo lo hace todo el mundo todo el mundo cada uno lo hace todo el mundo vale bueno el compromiso estamos y esto es una pregunta que hay que hacerse ¿estamos 100% comprometidos o no? o estamos a medias esto en tres cosas a la vez cuando estamos empezando en un tema o estamos con el compromiso tiene que ser al 100% el ir a medias tintas en mi experiencia y esto va muy relacionado con el tema del foco te lleva a medias tintas y las medias tintas hoy en día te llevan a ningún sitio normalmente aparte de dinero como mínimo aparte de tiempo entonces yo creo que hay que preguntarse si se está 100% comprometido o no ¿está 100% comprometida? yo sí ¿seguro? ¿segurísimo? sí vale hay que hacerse esta pregunta y responderse honestamente y si no se está 100% comprometido bueno hay que ver por qué a lo mejor es porque a mí me ha pasado en alguna época que me he dado cuenta que no estaba 100% comprometido porque no estaba seguro y entonces llenaba mi tiempo con otras cosas porque me cuesta entonces de repente te paras eres honesto estar 100% comprometido ¿vas a por ello o no vas a por ello? ¿no me harés? entonces yo creo que esta pregunta yo creo que esta pregunta hay que hacérsela ¿por qué? si estás 100% comprometido a lo mejor la primera idea que tienes nunca es la que acaba siendo realidad evoluciona muchísimo ¿no? pero si estás 100% comprometido eso es un gran paso es un grandísimo paso porque entonces la idea evolucionará y tú irás evolucionando con la idea y como la irás trabajando te irás dando cuenta de cosas irás cambiando cosas y al final te equivocarás te caerás te volverás a levantar te volverás a caer te volverás a... al final funciona ¿por qué? porque a la gente cuando le pone ilusión le pone esfuerzo le pone ganas le pone el alma pues le pone el trabajo evidentemente pues las cosas salen pero hay que ponerle el alma entonces la pregunta que hay que hacerse a lo mejor la tengo que cambiar es estamos poniendo poniendo el alma a esto con nuestra estrategia y con la puesta en marcha y eso significa que tengo una estrategia definida ¿no? y ponía aquí tan malo es definir una estrategia sin contar con nadie como contando con todo el mundo ¿qué quiero decir con esto? que hay mucha gente negativa por definición entonces de la gente que hay mucha gente pesimista y negativa y que todo lo ve mal y que son todo problemas y que a todo le pone pegas y que eso es de verdad cuanto más lejos mejor eso es para la competencia eso es para la competencia oye, tengo la tarjeta de uno de verdad ¿por qué? porque cualquier idea que tengamos aquí uno de estos te la tumba te la tumba de dos patadas y sales con hecho polvo y lo que nos y lo que hace falta es ilusión empuje sentido común pero sin caer en lo sin caer no estoy diciendo caer en las alegrías he dicho sentido común pero pero bueno entonces la estrategia hay que compartirla hay que compartirla con gente para que te diga los puntos fuertes que le ve los puntos débiles que cosa oye, pues yo esto lo veo yo esto no yo esto opino esto yo opino lo otro pero con gente sensata ni el tío más optimista que dice hostia, esto es cojonudo te vas a superforrar ese también es el lejos es la ruina y el otro el que todo esto es una merda mira que país pues si estamos en recesión hemos caído un 0,5% del PIB que barbaridad vamos a perder hasta la camisa gente sensata entonces si os rodeáis de gente sensata pues eso aporta mucho y hacer partícipes a las personas adecuadas yo creo que esto es importante porque es muy difícil montar algo solo solo, 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 solo entonces hay que intentar siempre tener un compañero una compañera de viaje como mínimo yo ahora estoy hablando de emprendedor puro y duro startup pura y dura hay que tener compañero de viaje ¿por qué? porque somos el ser humano es un animal social necesitamos hablar sobre todo yo mucho necesitamos compartir ¿qué te parece? ¿qué opinas? ¿tomar un café? oye ¿tomamos un café? entonces yo creo mucho más en los proyectos compartidos con un buen compañero de viaje alguien que nos aporte aunque sea una media la media es a mí en general me gusta poco en la vida sí ¿por qué? ¿por qué? uno tiene sus momentos hay momentos en los que uno está desanimado y uno anima al otro entonces las carreras pues bueno en compañía se hacen más fáciles ¿vale? esto es esto es así y por último pues convertir todo esto en un pequeño plan de acción ¿vale? de momento no me complicaría más la vida ¿vale? un pequeño plan de acción de hitos de cuáles son hitos que tengo que conseguir que quiero conseguir hitos pero además a corto plazo es decir no pongamos hitos a un año vista yo prefiero tener hitos si el objetivo lo tengo a un año vista ponerme cinco o seis hitos intermedios de cosas que tengo que conseguir ¿no? pues tengo que tener oye pues no sé pues eso un plano con todas las panaderías tal y eso lo tengo que tener la semana que viene y tengo que tener una idea de quién está haciendo el producto similar al mío yo qué sé no hitos ¿no? preguntas hitos que os queréis que os queréis responder y al final la gente emprendedora la gente que está moviendo cosas la gente que innova la gente que está intentando identificarse en tendencia muchas veces son los raritos del grupo pero bueno pero es que son los raritos del grupo precisamente esa es la gente que muchas veces pues más más aporta ¿no? es el pez es el pez que aporta es el que tiene una idea nueva distinta y que aporta más a la innovación esto una frase de Steve Jobs que a mí me gustaba me gusta mucho la utilizo muchísimo 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 que sobre todo para no desanimarte ¿no? es decir hay que vivir unos pocos años como nadie quiere para disfrutar el resto de tu vida como nadie puede eso que al final ¿qué significa? bueno que hay que esforzarse hay que sufrir hay que ahorrar hay que dejar de comprarse lo que a uno le gustaría comprarse hay que trabajar más horas de las que a uno le gustaría y que bueno en fin y como hoy afortunadamente pues tenemos una esperanza de vida larguísima pues bueno pues a lo mejor tenemos que hacernos un plan de vida y decir bueno pues ya estamos 50 voy a ir a todo el trapo para luego pues poder disfrutar pues no sé es decir lo dejo ahí como como reflexión ¿no? pero bueno lo que quiero decir es que el esfuerzo el esfuerzo es importante ¿no? la idea que os lanzaba que yo creo que es importante que es o sea hay que identificar el problema o sea ¿cuál es el problema? ¿cuál es la necesidad para generar ideas? estamos hablando de innovación pura y dura para generar ideas para generar ideas las ideas no vienen solas es el segundo escalón el primero es que identifica un problema o una necesidad que está por cubrir eso o sea ¿cuál es la necesidad por cubrir? es que a lo mejor en el mundo del derecho coño la necesidad por cubrir no es jurídica a lo mejor la necesidad por cubrir es otra no necesariamente porque y eso lo solucionamos pues preguntando ¿no? y una vez tenemos identificado pues el problema nos ayuda a generar la idea y ya la solución pues viene viene solita pues para conseguir luego cuando ya tengo esa solución promoverla perdonad que está en inglés pero hay traspas que las tengo en inglés para promoverla venderla y lo que decía antes intentar batir el mercado ¿no? ir un poquito con la aspiración me quedo como en el mundo quiero estar en una posición mucho mejor de la que estoy eso como mínimo como mínimo mucho mejor o sea yo mucho mejor a mí lo que me mola es viajar yo a partir de los 50 espero viajar un huevo pero un huevo son 3 meses al año y yo aspiro a eso entonces pues bueno tengo que montarme la vida de aquí a los 50 pues para eso ¿eh? nada al final hay cosas que hacen falta ¿no? una de la idea un plan todo eso ya lo sabéis y esta no es una clase de planificación estratégica pero determinación de darle al 100% un poquito de intuición te tendrás que arriesgar te tienes que arriesgar o sea nadie va a venir ya a darte dinero así porque sí o sea te la tienes que jugar tendrás que poner un poco de talento tendrás que leer tendrás que formarte tendrás que y eso es lo que ayuda a generar a generar ideas ¿no? o sea las ideas no vienen no vienen ni mucho menos y curran muchísimo para mí esta es la foto estándar de mi de mi empresa pongo las manos de un pescador porque bueno al final puedes saber pescar muy bien puedes saber tal pero al final son las manos de un currante o sea es que es que hay que currar a mí esta foto me encanta porque esta foto yo lo que veo es un tío currando y en casa sin hacer nada o pensando pues no salen las cosas las cosas salen currando haciendo cosas como lo que estáis haciendo hoy venir escuchar a gente nueva a ver qué me dice si salgo con una buena idea ya me ha aportado en fin hay que currar hay que buscarlo hay que estar constantemente buscando teniendo muchísima paciencia o sea el tema de la paciencia es absolutamente absolutamente fundamental las cosas no salen de un día para otro pensando en grande ¿vale? y nada hasta aquí puedo leer muchísimas gracias a todos espero que os haya aportado aplausos 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 Gracias por ver el video